Fuerzas de seguridad, no por balas de lo que ellos han llamado los colectivos, eso es completamente falso. Es tan falso que son chavistas, los dos venezolanos y venezolanas asesinados. Odiamos, detestamos, la muerte venga de donde venga y se haya perpetrado como expresión de la violencia política, sea quien sea, si son sectores de la oposición o si son sectores de la fuerza revolucionaria. Pero sin duda alguna las expresiones de violencia surgieron de este pequeño grupo de violentos que son coordinados, exaltados y financiados por el señor.